¡Cambia esa vaina! Soy Daniel Ciuba, tengo 29 años y soy miembro del estudio jurídico Carminiani Pérez Abogados. Ser abogado conlleva varias dificultades. La primera creo yo es manejar el estrés. Es muy complicado tener una vida donde te dedicas a resolver problemas de los demás. Y hay problemas que suelen ser problemas familiares, complejos, que al final del día de una u otra manera terminan de alguna manera afectándote emocionalmente. Yo creo que tengo tres pilares. El primero es mi madre. Mi madre fue mi maestra desde muy pequeño. Me enseñó los valores, los principios que se requieren para ser una persona exitosa, la honestidad, siempre la responsabilidad, la perseverancia. Hoy también tengo a mi novia. Mi novia es uno de mis pilares fundamentales, mi futura esposa, que ha sido una persona absolutamente incondicional en estos años que llevamos juntos. Mi inspiración me ha tenido mucha paciencia. Hay que tener mucha paciencia los abogados. Y por último, mis jefes. Yo creo que he trabajado en esta firma por ocho años ya y ellos han sido mi guía profesional y han sido una parte sumamente importante de mi vida personal también. Ya después de ocho años la relación se torna casi como una relación familiar. Yo tengo una novela que ha marcado mi vida, que me ha tomado mucho tiempo leer, pero que ha sido sumamente agradable y de gran enseñanza. Se llama La rebelión de Atlas. Es mi libro, además de la mejor novela que he leído, es mi libro favorito. ¿Qué es lo que se llama La rebelión de Atlas? Bailo, bailo, bailo merengue, bailo salsa, calipachanguero, calipachanguero, fantástica para bailar. Mi pareja de baila es sin duda mi novia, lo que pasa es que tenemos una relación a distancia, entonces tratamos de bailar cuando estamos juntos, pero digamos que eso es lo que rompe un poco el hielo en esta vida de abogado. De trabajo de 24 horas. En un plano un poco más abstracto, yo creo que mi referente principal es Ayn Rand, que es la autora de La rebelión de Atlas. Si me preguntas a mí cuál es la enseñanza más importante que ella me ha dado, es hacerme ver la importancia de aplicar siempre la razón y utilizar tu mente en la mayor cantidad de aspectos posibles en tu vida. La razón tiene que siempre prevalecer, siempre tienes que tratar de activarla para poder resolver problemas, para poder sobrellevar situaciones complicadas, sentimentales y no sentimentales en tu vida. Por supuesto las enseñanzas son muchísimas, pero yo creo que eso es lo principal.